La IA generativa desde Google Cloud, con Javier Martínez. Un aplauso. Gracias, Javier. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que después de la fantástica ponencia de Cristina y justo antes de la comida va a ser un poco complicado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo dinámico. Y, bueno, pues contaros un poco qué estamos haciendo, qué estamos haciendo en Google Cloud. Bueno, ¿cuántos de vosotros visteis la semana pasada, no sé, en directo o en diferido? El clicker siempre se lo piensa. ¿Cuántos visteis Google I.O.? Pocos. Bien. Os recomiendo que lo veáis. Muy interesante. El vídeo completo es un poco largo, pero hay varios resúmenes por ahí disponibles en YouTube. De hecho, quería emplazaros, ¿no? Porque yo represento a Google Cloud y la charla de hoy, sobre todo, está dirigida al mundo empresarial, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto de la AI generativa? Que, como estamos viendo en esta sesión, pues realmente hay un montón de cosas y está siendo, pues, yo diría que probablemente una revolución, ¿no? Estamos viendo como en este 2023, pues las cosas se están acelerando a una velocidad tremenda, ¿vale? Y, como os decía, mi perspectiva va a ser la del mundo empresarial. Hemos mencionado, hemos oído antes a Cristina, por ejemplo, hablar de BART. Eduardo también ha hablado de BART. Yo voy a mencionar muy poquito. BART es nuestro chatbot, es la herramienta con la que podemos tener conversaciones, que es abierta al público, que es un servicio gratuito, que todavía no está lanzado en Europa, ¿vale? Y todo eso también está relacionado con un poco cuál es nuestra aproximación, ¿no? Nuestra aproximación hacia esto de la... Bueno, AI en general y la AI generativa en particular es hacerlo de forma responsable, ¿vale? Nos autoimpusimos en Google una serie de principios éticos hace unos años y esto hace, pues, que, bueno, pues en algunos casos no vayamos a ser los primeros en el mercado, a pesar de que llevemos años investigando en muchas de estas tecnologías y que miremos especialmente el plano de responsabilidad, el plano de qué pasa con estas tecnologías, cómo se utilizan, como nos contaba Cristina, qué pasa con el BIAS cuando entrenamos estos modelos, qué pasa con el BIAS cuando alguien va a utilizar los modelos para algo que no nos gusta, ¿no?, como sociedad. Entonces, bueno, todo esto es realmente muy, muy, muy importante para el conjunto de la sociedad y ahí tenemos un especial foco que nos hace que vayamos con especial precaución a la hora de lanzar estos productos. Y, como os decía, pues, esto es una revolución, ¿no? Bueno, ¿cuántos tenéis hijos que estén en el colegio, que tengan que hacer deberes y demás? Ha cambiado la forma en la que trabajan. Los míos están en secundaria y los deberes ya no son igual que antes, puedo decir. De hecho, me preguntan, ¿cuándo lanzáis la siguiente versión de VAR? Que queremos probar a ver si hace esto o hace aquello. Y yo aquí tengo la comparativa de la calculadora, ¿no? Cuando sacamos las calculadoras esas de bolsillo, los profesores de matemáticas se tiraban de los pelos, ¿no? Y decían, va, ahora ya no vamos a aprender matemáticas, no vamos a aprender a multiplicar, no vamos a aprender a hacer raíces cuadradas, a pesar de todas las bromas que ha habido con las raíces cuadradas en los últimos meses. Y, bueno, pues, seguimos haciéndolas, ¿no? El mundo no ha cambiado. De hecho, somos más eficientes trabajando con calculadoras, ¿no? Y, realmente, pues, mi visión de todo esto que está pasando con la tecnología, con la EIA generativa, es que, al final, nos va a dar capacidades nuevas, nos va a hacer ser mucho más rápidos en algunas de las cosas que estamos haciendo en nuestro día a día. Y, como decía Cristina, no estamos todavía en la inteligencia artificial general, estamos bastante lejos todavía. Pero, bueno, pues, el factor humano, pues, seguimos siendo nosotros, ¿no? Y la creatividad y parte de lo que estamos aportando, pues, seguimos siendo nosotros. Solo que las herramientas con las que trabajamos, pues, van a cambiar radicalmente, ya han cambiado radicalmente, ¿vale? Y, evidentemente, pues, aquí está el plano de, oye, hay ciertos roles, ciertos puestos de trabajo, pues, que se van a ver impactados, ¿no? Que van a cambiar, fundamentalmente, ¿no? Igual que cambiaron los agricultores cuando, de repente, pues, había tractores que se movían con vapor y ya el campo no se haraba con mulas, ¿vale? Bien, me voy a ahorrar esta transparencia hablando de los modelos de lenguaje porque creo que las últimas dos ponencias mis compañeros lo han contado bastante mejor de lo que lo podía contar yo. Y solo quería daros un poco el tip de lo que hemos estado haciendo dentro de Google en los últimos años, ¿no? Y todo esto, realmente, si hablamos de generativa, todo esto empezó en el 2017 y empezó con un paper que publicó Google que eran los Transformers. El paper se llamaba Attention is all you need, lo podéis buscar. Y definía, pues, como decía antes Eduardo, un poco cuál es la estructura de los Transformers a la hora de, bueno, pues, enfocar, y esto era el principal objetivo, el reconocimiento del lenguaje natural. Y ahí un poco la pregunta es, bueno, ¿y qué hacía Google con esto del reconocimiento del lenguaje natural? ¿O por qué lo hacía Google, mejor dicho? Y la respuesta, pues, es obvia. Nuestro principal producto es el buscador, ¿vale? Y el buscador, pues, queremos que sea una máquina que nos entienda a las personas y nos entienda, pues, de la forma lo más natural posible. Entonces, llevamos muchos años trabajando en ese NLU que comentaba Cristina, el reconocimiento del lenguaje natural, que al final lo que intenta es, pues, bueno, entender lo que decimos como personas de forma lo más natural posible, ¿no? Y si pensamos cómo buscábamos en el año 98, cuando empezó Google, en el año 2000, en el año 2002, 2004, pues, todos utilizábamos keywords, ¿no? Poníamos las cuatro palabras clave y a partir de ahí, pues, a ver lo que salía. O sea, hemos ido evolucionando. Ahora tenemos el buscador en los teléfonos y estamos acostumbrados, de hecho, a poner, pues, frases muy complejas, ¿no? Con lo cual, todo este research realmente empezó diciendo, oye, tenemos que entender a nuestro usuario, ¿no? Tenemos que entender el cómo vamos a, bueno, pues, interactuar con las máquinas y cambiar ese interface hombre-máquina, ¿vale? Y, por supuesto, luego hay que, bueno, pues, generar una respuesta, ¿no? Y ahí el buscador, pues, intenta tener una aproximación clara, que es ser un índice, ¿no? Cuando vais a Google Search, pues, esto es un índice de Internet, ¿no? Y lo que intenta es daros los punteros para que a partir de ahí, pues, tengáis las fuentes originales de la información, ¿no? Es una aproximación diferente a la de tener un chat donde esa herramienta, pues, te está dando su propia respuesta que ha cocinado, pues, con el conocimiento que tenga, ¿vale? Y, bueno, como veis, a lo largo de los años hemos ido trabajando en varios productos, varios algoritmos, algunos los hemos hecho open source directamente. BERT, por ejemplo, es la base para el buscador a día de hoy y lo tenemos comercialmente disponible en algunos productos, como puede ser Dialogflow. Y, bueno, pues, en los últimos años he visto nuestros anuncios, pues, hemos ido desarrollando modelos de lenguaje como Lambda, como Palm, que han sido cada vez más evolucionados. Y, de hecho, aquí tengo una transparencia que cuenta un poco, pues, cómo ha sido la evolución, tanto nuestra como de terceros, ¿no?, de estos grandes modelos de lenguaje y cómo ha ido evolucionando, pues, en ese eje de la SIS, ¿no?, cómo ha ido creciendo, pues, el número de parámetros, es decir, cómo de grande es el modelo de lenguaje. Porque cuando los modelos de lenguaje son grandes, empiezan a aparecer cosas interesantes, ¿no? Y es que estos cacharros parecen, insisto, parecen que son listos. Simplemente porque tienen un montón de información detrás, porque han sido entrenados con un montón de información. Estamos lejos de la inteligencia artificial general, pero ahora tenemos máquinas que, bueno, pues, empiezan a ser muy utilizables para determinados usos, ¿no?, y donde realmente, pues, los modelos empiezan a ser, pues, realmente sorprendentes, ¿no? Y yo creo que con ChatGPT estos últimos meses, pues, la cosa se ha hecho viral y hemos visto, pues, en los grandes medios como, oye, esto realmente, pues, es que mi madre me ha preguntado por ChatGPT, ¿no?, algo que yo no me podía esperar, ¿no? Llevo haciendo agentes conversacionales chatbots más de cinco años en Google, he participado en un montón de proyectos y, pues, en el ámbito personal la gente no te preguntaba, ¿no? De repente, pues, esto salió en el telediario, es mainstream, los niños hacen los deberes, fenomenal, y aquí es donde viene un poco el, oye, esto hay que aplicarlo al mundo empresarial, porque si eres el CEO de una empresa, seguro que estás utilizando uno de estos agentes y dices, uy, ¿y mi empresa por qué no tiene un servicio como este? ¿Y por qué no atiendo a mis usuarios con un servicio como este? Yo, que no soy muy visionario para estas cosas, en estos proyectos en los que he participado, a nuestros clientes les decía, no lo llaméis chatbot, chatbot suena cutre, chatbot es una cosita de texto donde escribes y ya está, llamarlo agente virtual, llamarlo agente inteligente, de repente el chatbot es lo más cool que te puedes comprar, todo el mundo quiere hacer un proyecto de chatbot, ¿vale? Bueno, esto es un poco la referencia, de hecho, tanto nosotros como el resto de players hemos dejado de publicar el número de parámetros y de hecho ahora hay una tendencia donde el número de parámetros incluso está bajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer las cosas mejor y hacerlo más grande no siempre va a ser mejor, ¿vale? Computacionalmente las necesidades para entrenar uno de estos modelos realmente son muy exigentes y los modelos pues tenemos que ir actualizándolos y poniéndolos al día y entonces al final buscamos, oye, qué es lo que soluciona mejor el problema que estamos intentando resolver y a partir de ahí veremos si tenemos que aplicar un modelo más grande o más pequeño, ¿vale? Pero en algunos casos ya os adelanto que nos estamos yendo a modelos más pequeños, ¿vale? Porque resuelven el problema igual de bien y nos cuestan menos y son más eficientes. Bien, ¿qué modelos tenemos? Pues también se ha mencionado antes, ¿no? Y dentro de Google pues estamos trabajando pues como el resto de la industria y de hecho pues muchas de estas cosas pues son proyectos open source que estamos compartiendo y que al final pues bueno pues trabajamos en cosas pues como las que tenéis aquí, ¿no? El texto, las imágenes yo creo que esto ya se ha hablado bastante en la sesión la generación de código creo que antes no se ha tocado tanto pero ahí tenemos mucho desarrollo, ¿no? En cómo podemos ayudar a los programadores tanto a crear código nuevo como a documentarlo añadir los comentarios como a entender código luego hablaremos de temas de ciberseguridad y hay ejemplos muy chulos donde le pones un código y te analiza qué está haciendo, ¿no? Y te dice por ejemplo si hay un código que es malicioso y que, bueno por ejemplo nuestros compañeros en VirusTotal es una empresa que es parte de Google que el headquarter está en Málaga afortunadamente para nosotros y que, bueno pues en su propia herramienta ya están incorporando el oye, pongo un código y estos modelos son capaces de entender oye, este código no tiene el password cifrado y además está intentando hacer un tipo de spoofing de red lo que sea, ¿vale? Bueno, pues es algo que es muy interesante y que nuevamente pues nos da capacidades nuevas, ¿no? Y vienen más como pongo ahí pues vienen más cosas porque estamos trabajando en un montón de casos de uso ¿vale? ¿Qué soluciones tenemos disponibles? Bueno, pues para el mundo de consumidores como se ha mencionado tenemos VAR ¿vale? el chatbot que nos permite pues interactuar con él con lenguaje natural haciendo búsquedas ¿vale? Os he traído aquí pues un pantallazo esta mañana bueno, de hecho mientras estaba ahí atrás esperando le he preguntado un borde cosas te responde bueno, esto no es nada nuevo no os estoy contando aquí nada que no sea nuevo a día de hoy salvo que utilicéis una VPN no lo podéis utilizar en Europa ¿vale? está todavía no está disponible pero estará en breve el siguiente área es el mundo de workspace es el mundo de la ofimática de la colaboración y ahí pues tenemos nuevamente un montón de años de experiencia ¿no? nuestros Gmail y nuestros documentos ya nos permitían el autocomplete es decir el terminar las frases o el responderla de forma rápida a los correos y bueno pues con generativa realmente lo que estamos viendo es como aceleramos y como pues damos más capacidades ¿no? y os pongo si el clicker me hace caso aquí algunas de las cosas que están viniendo que realmente son muchas como veis en todas las plataformas ¿no? y esta es pues una pequeña demo de cómo funciona el Help Me Write que es pues en la página en blanco ya sea el correo electrónico en versión móvil o en versión de navegador de portátil bueno pues pon un texto y a partir de ahí empieza a generar contenido ¿no? le pones tu prompt le especificas lo que quieres y luego pues tienes la capacidad de redefinir un poco ir más a más detalle hacer más forma del correo hacerlo más corto bueno pues tener la capacidad de adaptarlo un poco a tus necesidades ¿vale? interesante esto nosotros tenemos dos versiones ¿vale? de los servicios está la versión pública y la versión digamos comercial llamamos workspace el servicio para empresas ¿vale? con lo cual siempre que estamos en el servicio para empresas estamos bajo toda la jurisdicción de un servicio comercial cumplimiento de GDPR los datos no salen a ningún sitio solamente se utilizan para daros vuestro servicio ¿vale? con lo cual bueno pues desde el punto de vista de privacidad de que está pasando con esa información pues estamos cubiertos ¿vale? estos serían los textos lo que sería la generación de texto aquí tenéis algún ejemplo con Google Sheets es decir cosas que están llegando con las hojas de cálculo ¿no? cómo generar tablas automáticamente cómo generar fórmulas automáticamente cómo generar gráficos automáticamente ¿no? simplemente le pides lo que quieres ¿no? y a partir de ahí pues el motor genera código ¿no? esto es lo que decía antes de generar código en este caso pues código de las fórmulas de las hojas de cálculo ¿vale? y me he saltado una bueno no sé dónde la tengo pero tenía otra con las hojas perdón con las transparencias que es la generación de imágenes en transparencias ¿vale? con simplemente una extensión ahí en el lateral que le pides imágenes ya lo hemos visto antes ¿no? cómo funciona y lo que hace pues directamente te genera la imagen y la puedes insertar en las transparencias y volviendo al porfolio volviendo a esta transparencia donde creo que vamos a aportar más y donde creo que vais a ver pues una diferenciación importante en lo que estamos haciendo es en el extremo que hay allí es decir en qué tipo de servicios somos capaces de ofrecer a las empresas ¿vale? aquí estamos pues básicamente creciendo nuestro porfolio de productos algunos ya los teníamos y lo estamos pues supervitaminando con esto de la IAI generativa y en otros casos pues estamos directamente sacando productos nuevos ¿no? lo más importante para mí es la parte de abajo ¿vale? la parte de abajo es que primero tenemos la infraestructura para dar servicio a todo esto nos estamos encontrando con un montón de clientes con problemas tan sencillos como que no tienen infraestructura que quieren correr modelos de machine learning modelos de LLM y aunque se vayan a versiones que no son tan grandes no tienen infraestructura para poder correrlo ¿vale? y ahí es donde la nube realmente puede ayudar ¿no? porque nosotros tenemos un montón de capacidad llevamos un montón de años invirtiendo en poner esa capacidad a disposición de nuestros clientes tenemos máquinas específicas GPUs TPUs para el cómputo específico de machine learning en el caso de Google Cloud tenemos y hemos sido el primer proveedor de nube pública en España y la región está aquí en Madrid ¿vale? con lo cual pues si tenéis cargas de trabajo que necesiten esta infraestructura a escala el servicio de nube pública realmente os podemos ayudar ¿vale? esa infraestructura es súper importante el siguiente nivel es cómo gestionamos todo esto ¿vale? y ahí tenemos un servicio que se llama Vertex AI con el que llevamos ya varios años pues haciendo la operacionalización de modelos de machine learning a escala es decir cómo entrenamos los modelos cómo los ponemos en servicio cómo hacemos el ciclo de vida con el testing con el despliegue en producción con la siguiente versión que tiene que venir etcétera etcétera entonces tenemos una plataforma específicamente desarrollada para ello que funcionaba con modelos convencionales de machine learning y que ahora hemos extendido para funcionar con modelos de tipo LLM ¿vale? con lo cual ya tenemos la infraestructura tanto a nivel de hardware como a nivel de software para que podáis utilizar todo esto luego por encima pues en el momento que tienes un modelo LLM y ahora hablaremos un poquito más de ello pues lo podéis disponibilizar en forma de una API es decir puedes hacer llamadas a ese modelo para bueno pues el caso de uso que sea construir tu aplicación porque aquí estamos hablando de un entorno empresarial en el que tú quieres tener ese modelo al que le puedes hacer preguntas le puedes pedir generación de predicciones o de contenido y a partir de ahí pues construir tu aplicación ¿no? con lo cual eso lo hacemos en forma de API y por supuesto para el que no quiera hacerlo todo desde cero y no quiera no se pueda permitir pues el desarrollo completo de la aplicación pues tenemos herramientas como este Generative AI App Builder que simplifican la construcción de estas aplicaciones ¿no? y en este caso pues a día de hoy ya te permite hacer tanto chatbots como herramientas de búsqueda ¿vale? sobre un corpus de información propia hay un producto nuevo que se llama Generative AI Studio que nos permite pues acceder a buena parte de estas funcionalidades ahora lo veremos y luego lo que hay en azul son productos que ya teníamos pero que lo que hacemos es complementarlos ¿no? y he puesto un asterisk con el Contact Center AI porque bueno entre otras cosas es el que más sé porque llevo muchos años trabajando con él y además porque como os decía los chatbots pues es lo más chulo que te puedes comprar a día de hoy ¿no? pues el producto para hacer chatbots se llama Contact Center AI y tenemos 5 años de experiencia y tenemos un montón de casos de uso en producción en España por ejemplo Mutua Madrileña está trabajando con si tenéis WhatsApp y sois clientes de Mutua Madrileña podéis probarlo dan servicio estupendo y está construido con esta plataforma es una plataforma que ya está madura y que hasta ahora construíamos los chatbots de forma pues programada es decir teníamos todas las preguntas y respuestas cocinadas y programadas dentro de ese agente virtual y que ahora lo extendemos con un modelo LLM y además pensamos que el modelo tiene que ser híbrido es decir que si yo soy un banco y quiero poner un chatbot para dar servicio a mis clientes pues en el momento que un cliente me pregunte por oye necesito dar de alta una tarjeta nueva pues oye hay 5 pasos y los 5 pasos tienen que ser estos y no te lo puedes saltar y no te vas a inventar nada eso lo vas a programar ¿vale? pero si después ese mismo usuario te pregunta por oye tengo dudas sobre el contrato de mi tarjeta si tiene incluido no sé qué o no sé cuánto pues probablemente eso no lo tienes programado no es un caso tan habitual que tengas programado y ahí sí que tiene sentido que llames al motor del LLM que has entrenado con tu corpus con tu set de documentación específica y que te responda solamente con lo que hay ahí si le preguntas por la altura de la torre Eiffel pues te va a decir mira lo siento de esto no vamos a hablar ¿vale? pero si le preguntas por qué incluye la cobertura del seguro de tu tarjeta lo está cogiendo de ahí ¿vale? entonces el modelo es mixto es hay cosas que van a estar programadas porque tenemos muy claro que queremos que sean deterministas estas son las preguntas estas son las respuestas sigue habiendo un reconocimiento del lenguaje porque las preguntas pueden ser en lenguaje natural ¿vale? pero las respuestas están cocinadas y habrá otro modelo donde algunas de las preguntas y alguna de las cosas pues la responderá un LLM ¿vale? bien ¿cómo hacemos esto? y ¿cómo están los datos? y ¿cómo está la gestión de la información que hay ahí? ¿vale? pues esta es la transparencia más importante bien hay modelos LLM que vamos a proporcionar nosotros creo que somos los únicos que podemos dar la solución en 2N es decir empezamos por el principio por la definición del dataset de entrenamiento por entrenar ese gran modelo de lenguaje ¿vale? sabéis que anunciamos Palm 2 la semana pasada y tenemos como otros 4 o 5 disponibles en producción a día de hoy ¿vale? con lo cual controlamos todo este proceso en 2N para asegurar la calidad de los modelos esos modelos están como congelados es decir los tenemos ahí nosotros vamos a ir sacando versiones a lo largo de los meses ¿vale? y son los que tenéis disponibles y los que utilizan también nuestras herramientas ¿no? cuando vamos a VAR pues VAR utiliza uno de estos modelos el que sea ¿vale? los tenéis ahí disponibles no tenéis que entrenar un modelo de estos desde cero computacionalmente entrenar un modelo de estos son millones de euros ¿vale? o sea que hay que meter un super ordenador a trabajar unos cuantos meses el time to market desde meses y te gastas un porrón de dinero ¿vale? eso no tiene sentido lo hacemos nosotros y lo hacemos para un montón de clientes no tiene sentido que cada uno de vosotros hagáis estos entrenamientos lo que sí que podéis hacer es dentro de un Tenant privado de Google Cloud dentro de vuestro servicio es crear un modelo adaptativo es decir coger un modelo que ya sabe que ya sabe entender y sabe un montón de conocimiento digamos genérico y alimentarle con lo que hay aquí abajo que es vuestro propio corpus es decir pues la información que decíamos de las tarjetas de crédito la información de los contratos la información de lo que sea que tenga vuestro negocio ¿vale? ¿para qué? para que ese modelo ahora sepa responder bueno primero eso lo va a aprender solo no hace falta hacer un entrenamiento duro clásico de Machine Learning sino que simplemente le dices oye aquí tiene la documentación léetela comillas ¿vale? se la va a leer la va a procesar y la va a incorporar a su conocimiento ¿vale? y a partir de ahí pues va a estar disponible igual que antes como una API donde mis aplicaciones ya sean las que desarrollemos con herramientas como las que damos nosotros o las que desarrolléis vosotros pues van a hacer peticiones a estos modelos para bueno pues generar contenido ¿no? puede ser un chatbot puede ser una aplicación interna que utilicemos para ayudar a nuestra gente a redactar simplemente que digas oye pues cuando vayas a redactar no cojas información genérica sino que complementa con los conocimientos que tenemos porque somos una firma de abogados por ejemplo ¿vale? pues ¿por qué no? pero esto es solamente el modelo adaptativo no hay que entrenar el modelo desde cero aquí estamos hablando de unos pocos miles de euros para hacer estos entrenamientos y luego un servicio que básicamente son céntimos cada vez que llamas a la API ¿vale? y por supuesto esas aplicaciones que se están construyendo lo que hay en rojo no solamente pueden acceder a los modelos sino que también pueden acceder en amarillo a los datos en vivo es decir si estamos hablando de servicio de la banca pues si alguien le pregunta por dime mi saldo pues hará la pregunta correspondiente y devolverá el saldo y eso son ya datos en vivo ¿no? o sea que hay por un lado los datos en vivo el CRM la base de datos que maneje la empresa y por otro lado el corpus de conocimiento con el que hacemos el fine tuning bueno pues este es el modelo ¿no? este es el modelo que proponemos a las empresas y que ya estamos utilizando que funciona en inglés que funciona en castellano y que realmente pues intenta aterrizar todo esto de los LLM a casos de uso empresariales ¿vale? y como os decía BART es un tipo de servicio está fenomenal mis hijos hacen los deberes con él pero aquí estamos hablando de dar un servicio empresarial para poder hacer aplicaciones de negocio bien en Google I.O. anunciamos unas cuantas cosas lo voy a pasar muy rápido no sé cómo vamos de tiempo pues paso por alguna de ellas ¿no? como os decía PALM que es el modelo actual que tenemos bueno de hecho es PALM 2 ¿vale? ya está disponible para nuestros clientes ¿vale? esto es el aspecto que tiene la consola de Google Cloud la ventanita donde podemos pues empezar a interactuar con el modelo ¿no? y como veis aquí pues hay un prompt que es lo que estamos preguntando y luego tenemos una respuesta y me podéis decir ¡buah! pues esto es igual que el chatbot de propósito general que tiene mi hijo sí pero no ¿vale? esto es un entorno privado dentro de vuestra consola de Google Cloud los datos son solamente vuestros no salen en ningún sitio y ese modelo que estoy eligiendo yo que bueno no se ve muy bien pero está aquí arriba ¿vale? arriba a la derecha es la selección del modelo pues en este caso es un modelo genérico y puede ser un modelo entrenado por vosotros con el fine tuning hecho por vosotros y como veis luego además pues hay una serie de parámetros cuando hacemos la query y cuando preguntamos al modelo eso en los servicios públicos no lo vemos pero hay personalizaciones tuning que podemos hacer ¿no? por ejemplo a mí el que más me gusta es el primero que es la temperatura que básicamente le dice cómo de imaginativo quieres que sea y creo que todos hemos oído hablar de los problemas que hay al respecto ¿no? pues si lo bajas a cero este modelo va a ser lo más factual posible es decir va a intentar que toda la información bueno va a intentar no toda la información que va a sacar va a ser información que tenga en su base datos de conocimiento y si lo pones en uno si coges la barrita lo pones en todo a la izquierda pues prepárate ¿vale? porque va a empezar a inventar cosas y hacer unos cuentos maravillosos ¿vale? pero probablemente en un caso de uso empresarial no es lo que quieres hacer ¿vale? y como veis pues hay una serie de configuraciones adicionales ¿no? y esto lo que nos permite pues es adaptar un poco al caso de uso que tengamos el tema de código también es importante en Google llevamos unos cuantos años trabajando un montón en mejorar los algoritmos tenemos un modelo específico LLM que se llama CODI que está pensado para esto para ayudarnos en la definición de código ¿vale? lo utilizamos ya internamente y la verdad es que funciona bastante bien y la idea es que lo que queremos es vamos a ver si pasa sí es incorporar esto pues a las herramientas de desarrollo ¿no? y esto es nuevamente una imagen de una una consola editando pues un un código en este caso en Python donde simplemente le ponemos un comentario de quiero que me escribas una función para desplegar o para crear un Cloud Storage Bucket un repositorio de almacenamiento y él me genera el código con los comentarios perfectamente intentado y exactamente lo tengo ahí funcionando y de hecho creo que la siguiente transparencia incluso si le decimos vale pues ahora quiero que esto tal cual lo pongas en producción pues nos pone aquí los pasos para como dentro de la consola de Google Cloud tenemos que ir a poner esto en marcha ¿vale? esto si lo pensáis es parecido a lo que estamos viendo en el mundo de la ofimática pero para los que nos dedicamos al mundo técnico a la programación a la gestión de sistemas a la gestión de base de datos a la analítica en el mundo de la analítica vienen cosas muy chulas yo por ejemplo siempre lo he pasado regular escribiendo SQL que nunca he sido especialista pero es que ahora va a dejar de hacer falta escribir SQL porque le puedes pedir a una herramienta como esta que te escriba tu query SQL para hacer la pregunta a la base de datos de oye dame los datos de ventas indexados por la tienda en la que estoy trabajando y filtrados por no sé cuánto ¿vale? bien un inciso en temas de seguridad como os decía además tenemos la suerte en España tener pues aparte del equipo de ingeniería que está trabajando detrás de todo esto hasta ahora he mencionado a Palm sobre todo que es uno de los modelos de lenguaje de propósito general donde le hemos enchufado pues a Wikipedia un montón de fuentes de noticias documentación pues contrastada y sabe pues vamos a decir de la vida ¿no? sabe un poco de todo ¿por qué no podemos tener modelos de lenguaje más específicos? bueno pues los tenemos ¿no? antes os enseñaba el de el Codey el de el de lenguaje es el de programación y tenemos uno que intenta pues ir hacia el mundo de la ciberseguridad porque es algo en lo que Google está invirtiendo muchísimo con compañías como Virus Total con soluciones como la de Chronicle y tenemos pues un montón de información relacionada con la ciberseguridad y hemos dicho oye ¿por qué en lugar de entrenar un modelo de propósito general que sabe de todo ¿por qué no tenemos un modelo que está específicamente pensado para las tareas de ciberseguridad? y esto lo presentamos la semana pasada y se llama SecPalm ¿vale? y es un modelo que no sabe la altura de la Torre Eiffel ¿vale? pero que le hemos metido un montón de código malicioso le hemos metido un montón de comportamientos de atacantes le hemos metido un montón de logs de lo que está pasando un montón de decisiones IP maliciosas etcétera y que nos permite pues construir este Workbench que lo que va a tener es una plataforma basado en un modelo de lenguaje específico para seguridad donde puedas pues construir tus aplicaciones y por supuesto mejorar las nuestras para que haya un modelo de lenguaje detrás que sabe ciberseguridad sabe mucho de ciberseguridad ¿vale? hay otro para medicina ¿vale? no sé si habéis visto MedPalm también en las noticias pues se está probando y esto es un tema evidentemente súper sensible porque hay salud de personas detrás con un acceso muy restringido en un par de universidades en Estados Unidos pensando en oye y si le doy a los doctores un modelo de lenguaje que ya tampoco se sabe lo de la Torre Eiffel pero que ha visto un montón de radiografías y que ha visto la descripción de un montón de síntomas y sabe muy bien de qué estás hablando ¿vale? pues es una herramienta nuevamente centrada en vamos a resolver un problema muy específico esta es la ciberseguridad hay otro en medicina y hay unos cuantos más que tenemos en proceso bueno ¿por qué subirnos a este barco de la AI generativa con nosotros? pues bueno lo dejo por aquí no voy a entrar en detalle que vamos un poquito a regular de tiempo pero realmente la parte de la infraestructura como os decía es súper importante ¿vale? tenemos equipos hardware ordenadores súper ordenadores específicamente diseñados para esto incluso fabricamos nuestros propios microchips las TPUs ¿vale? y también utilizamos las GPUs de NVIDIA y como os decía luego la capa de software que hay por encima pues es súper importante ¿vale? y me gustaría cerrar con lo que he empezado ¿no? y es el tema de la responsabilidad ¿no? y para nosotros de verdad que es de lo más importante que tenemos ¿no? y define nuestra estrategia como decía no hemos sido los primeros en el mercado y ha sido una decisión consciente ¿vale? yo el modelo que hay detrás de Bart lo llevo probando muchos meses muchos y no era un producto y probablemente pues bueno el que en el mercado todo esto se haya revolucionado o se haya acelerado tanto pues ha hecho que nuestros productos empiecen a salir a determinado ritmo ¿vale? pero la tecnología realmente pues llevamos muchos años trabajando en ella pero tiene muchas implicaciones ¿vale? porque esto yo creo que es un cambio social ¿vale? entonces pues estamos pensando mucho en qué pasos damos para intentar hacer las cosas bien ¿vale? e intentar que bueno realmente seamos responsables con qué está pasando ¿no? hay soluciones en las que no vamos a entrar directamente nosotros por ejemplo hace unos años decidimos que no queríamos hacer reconocimiento facial entonces otros proveedores tienen servicios de reconocimiento facial en la nube nosotros no lo hacemos no porque no tengamos la tecnología sino porque no queremos hacerlo ¿vale? en esto de generativa hay un ejemplo claro nuestra generación de imágenes no genera imágenes fotorrealistas de personas eso que hemos visto los ejemplos de antes ¿no? de Trump que lo iban detiniendo y demás con nuestra tecnología no se puede hacer si intentas generar una imagen fotorrealista de una persona te dice lo siento pero esto no pasa el filtro de responsabilidad ¿vale? porque puedes ser una persona inventada pero es que igual se parece mucho a una persona que existe en el mundo y que la estás poniendo en una situación que no es real que no ha estado ¿no? con lo cual bueno pues no queremos estar en ese negocio ¿no? con lo cual edición de imágenes fotorrealistas con personas pues no la vamos a hacer nosotros y os invito tenemos en unas semanas el 1 de junio si queréis ver más de estos temas y de la nube en general tenemos nuestro evento anual es aquí al lado en Kinéporis así que estaremos encantados de recibiros y por mi parte muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos